Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como se cambia la portada de los álbumes en google fotos, organiza tus imágenes, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablé en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video, google fotos es un intercambiador de fotos y de video caracterizado por el acceso inmediato que presenta y por incluir almacenamiento amplio dentro de sus servicios, este se encuentra disponible para android, ios y el navegador, además con esta aplicación podemos diseñar el álbum de nuestras fotografías que tanto hemos soñado, ya que nos presta servicios automatizados entre sus funciones, lo cual organizará, agrupará y mantendrá todas nuestras experiencias de una manera mucho más vistosa para disfrutar la remembranza de las mismas. Y una de las cosas más interesantes es que será en álbumes, el día de hoy descubriremos cómo cambiar las fotos de portadas en estos álbumes. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que nuestro móvil cuente con la funcionalidad de álbumes. Hecho esto, crearemos un álbum para ejemplificar el proceso de esta forma. Abriremos la aplicación de Google Fotos en nuestro dispositivo. Accediendo a nuestra cuenta podremos visualizar todos los archivos audiovisuales que poseemos. Una vez en esta, presionamos las fotografías que deseamos añadir a nuestro álbum. Luego nos vamos a agregar, con el símbolo de más. Allí podremos observar un menú desplegable que indicará lo que deseamos crear. En esta ocasión, escogeremos álbum. Aquí agregamos un título para nuestro álbum. Listo esto, pinchamos en el check de la parte superior izquierda de la pantalla. Y así se habrá creado el álbum exitosamente. Para visualizar nuestro álbum, nos dirigimos a Biblioteca. Y allí lo encontraremos. Finalmente, para cambiar la portada de nuestro álbum, abriremos este. Y pulsamos en la foto que queremos definir como portada de nuestro álbum. La deslizamos hacia arriba. Y podemos ver el menú de opciones para dicho archivo. Allí, pulsamos en Usar como portada de álbum. Y de esta forma, aparecerá un anuncio en la parte inferior, indicando que se cambió la portada del álbum. De esta manera, podremos ver cómo se logró exitosamente nuestro objetivo. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal. Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like. Y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.